Adiós amor Me voy a de tu lado Adiós mi vida Me voy a para siempre Adiós amor Me voy a de tu lado Adiós mi vida Me voy a para siempre Recordando el cariño que me diste Bellos recuerdos Yo llevo aquí en mi alma Recordando el cariño Que me diste Bellos recuerdos Yo llevo aquí en mi alma De nada vale Quererte así Si tu corazón Ya no es el mismo ¿Qué puedo hacer Si tú eres ajena? Ya tengo que olvidarte Sabiendo que te amo ¿Qué puedo hacer Si tú eres ajena? Ya tengo que olvidarte Sabiendo que te amo ¿Qué puedo hacer Si tú eres ajena? Ya tengo que olvidarte Sabiendo que te amo Píjale Wilson Pérez Para que sufra La condenada Ya no quiero volver a enamorarme Para otra vez sufrir Hay como otro amor Hay como otro amor Ya no quiero volver a enamorarme Para otra vez sufrir Hay como otro amor Así como lo hiciste Otra también lo hará Jugando con mi vida Jugando con mi amor Aunque sufra Y llore amargamente Sigue tu camino Que seas muy feliz Aunque sufra Aunque sufra Y llore amargamente Sigue tu camino Que seas muy feliz Oye Pato Cóndor Con sentimiento Más TV producciones Llora mi hermano Así como lo hiciste Otra también lo hará Jugando con mi vida Jugando con mi amor Aunque sufra Y llore amargamente Sigue tu camino Que seas muy feliz Aunque sufra Y llore amargamente Sigue tu camino Que seas muy feliz